Cambiamos un ámbito de oposición, cambiamos un ámbito de oposición, tres muertas, tres muertas, diez, once y más de él. No me lo tienen de creer. La de los semiprofesionales, los hombres de 11, 10 y 12 años. Y buscadores, por favor, no vamos a hacer aquello de ellos y ellas, dos atletas, tres vueltas al circuito. Siempre en un pispazo, que con 12 años, con 10 años, con 12 años, con 12 años, con 12 años... Vamos, que nos ocurre en la tierra de la patata, ¿eh? Chicos, igual, no se les habrá que preguntar. ¿Habrá cada dos apacolos? Igual cuando lleguen los bolsos. Ya lo he quitado. No, 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 no. A ver. Un minuto y salimos. ¿Debe alguien por ahí de 11, 10 y 12 años? Son, ¡al vez, a la mañana! La quinta, que tiene quinta al mismo día que yo. Hay 48 pibes. El minuto y salimos. Venir, chicos. Gente, la que estáis la carrera, la que estáis aquí, va a estar dando la primera, que ya estáis el primer, y todo el primer de un martes que van a llevar a nuestros ingresos, que van a llevar a cabo la tierra, la que estáis el primer, y la que van a llevar a cabo, 9, 9, 10, 12 y 22, 23 para los tres, para los motors 23, 24, 23 y another time, 23 presentes, listo ¡Vamos Tomas! ¡Vamos recoveria! ¡Vamos! ¡Felicidades! Estás preparado, ¿eh? Tú sé que has hecho todas las carreras. Sí, sí. Ya viene el primer clasificado. Por favor, todos mismos se pare. La esquina, la quina. Vamos. Ya, ya viene la moto. Ya viene la moto. Ya viene la moto. Vamos. Esperan dos vueltas, chicos. Dos vueltas. Dos vueltas, palmititas. Dos vueltas. Venga, vamos, qué bien. Vamos. Por fin, lo que ha llegado ya es por acá. Vamos, vamos, venga. Venga, va. Dos vueltas, venga. Ahí. ¿Te oculta poco? Sí, acá va, sí. Bueno, pues si quiere, que le doce. Venga, vamos, va. Venga. Vamos, vamos. ¡Super Hugo! ¡Super Hugo! Dos, dos vueltas. Esto se acaba rápidamente, ¿eh? Os recuerdo, dos menos cuarto, todo el mundo, donde están las bicicletas y los regalos. Dos menos cuarto. Listo. No esperamos a nadie. No pasamos listos, pero no esperamos a nadie. Venga, 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 chicos, qué bien, vamos. Vamos, vamos. Última vuelta. Última, última vuelta. Última vuelta. Vamos, Miguel. Venga, venga, va, va. Capito, por favor, que hayan las bicicletas. Venga, venga, va, última vuelta. Última vuelta. Venga, chicas, venga, la última vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y ya viene el primer clasificado. Venga, chicas, venga, la última vuelta. Venga. Ahí, ahí, venga. Vamos, campeones, vamos, vamos. Venga. Última vuelta. Venga, última vuelta, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!